Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Se trata de no atesorar para que el corazón no idolatre los bienes temporales, sino que necesitamos, según la lógica del espíritu, no del mundo, estar dispuestos a socorrer al pobre, al más necesitado. Eso es lo que nos hace realmente más humanos y hace posible una sincera fraternidad. Además, si enseñamos al corazón a ser generosos y cuidar del desvalido y pobre, no andaremos buscando el daño para los demás, pues habremos aprendido a velar por el bien del prójimo. Esta es la sabiduría del espíritu, porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Se trata de aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Eso que parece desapercibido por todos, para Dios es grato, porque ese es el objetivo, que nosotros expresemos siempre y en todo momento su imagen, ese rostro amoroso y noble. Sin embargo, esa imagen desfigurada por el pecado, es la que ahora, lamentablemente, estamos mostrando en muchas de nuestras actuaciones humanas. No desconfiemos de la misericordia del Señor, pues cuando Él ve que somos generosos, nos aprecia y guarda nuestras buenas obras como un tesoro en el cielo. El cielo está repleto de esas buenas obras, y cuando se llega a la presencia de Dios, allí solo hay obras de amor, de misericordia y de paz. Es la profunda y perenne alegría de haber hecho el bien. Gracias. 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 Gracias.